¡Oh, Dios mío! ¡Saca el 2-1, asiste Cerebro! Pasa de fuera, Gasol, ahora sí, de tres... ¡Gasol! Empieza a llover y a Chus no le abre el paraguas. ¡Qué zarpazo abajo, Mirotis! ¡Guayatino, Guayatino! ¡Nicola, Mirotis! Sobre la bocina, desequilibrado con el defensor encima, a punto de perderla. ¡Otro más, otro triple más! Los Terrifes han bloqueado a golpe de triple. El Barça, con contundencia, coloca el 1-0 en la eliminatoria. ¡Gracias!